Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN. Desde el 19 de abril volvemos a Corferias y queremos invitarte a disfrutar de toda nuestra programación. Este año volvemos con toda. Más de 30 novedades editoriales que hemos preparado para ti. Además de nuestros mejores títulos de siempre. Tendremos más de 30 eventos académicos y culturales durante toda la feria. Y los mejores encuentros entre libros los tendrás en nuestro stand UPN. Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN. ¡Gracias! ¡Gracias!